Dudo, lo que le gusta es que tú te vas a llevar Dudo, con los mujeres ya sale a visitar Dudo, mi gata no es pareja Ella le gusta la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina A ella le gusta la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina Dame la gasolina oh my god that's it you oh my fucking god that's fucking gay that's fucking gay I landed it no 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 no